Ecorio Aguacuamonina Rumbero, rumbero Ecorio Aguacuamonina Rumbero, rumbero Así es que le decía Un tamborero Así es que le decía Un tamborero Al legendario rumbero Chano, puerto y tongo Al legendario rumbero Chano, puerto y tongo Oriopapaomo Aca se que somos Oriopapaomo Aca se que somos Yo soy cuero y tongo Kongo carabalí Pa' que tú sepas Haceré Óyeme bien Kongo Yo llevo el ritmo En las penas y entre tambores Narcí Por eso ñañigo Yo soy Kongo carabalí Cuando me pongo a sonar Los cueros de mi tambor Así comienza la rumba Kongo yambumba me llamo yo Porque lo vi en Cáceres Kongo carabalí Pa' que lo goce, pa' que lo goce Ni ché jangar Este ritmo del africano Kongo maría Grumacuyi Kongo maría Grumacuyá Óyeme bien Cáceres Kongo carabalí Corro a millares Pa' mi tambor Y ya a mí me dio la clave Escúchalo bien Haceré Del congo traigo la llave Porque lo vi en Cáceres Kongo carabalí Ahí en el África del Sur Ahí en el África central Hay unos negros que vienen arrollando Con su ritmo en arará Porque lo vi en Cáceres Kongo carabalí ¡Refica tambor! ¡Félix Torres! 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 Música ¡A mi maría que rico! ¡La Montaña! Música ¡A mi maría que rico! 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 Música Música ¡Para que lo fuya con mi coco! Música ¡A mi maría que rico! Música 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 Música